El exboxeador Oscar De La Hoya fue demandado por una ex trabajadora de Casa México Enterprises, una compañía de tequila de la que es socio por presuntamente agredirla sexualmente en dos ocasiones en el año 2020. La probable víctima aseguró que durante un viaje a México en marzo de 2020, De La Hoya acudió a su cuarto con los pantalones en las rodillas y se metió en su cama, tras lo cual la mujer lo sacó de esta y lo regresó a su dormitorio. En la mañana siguiente, la demandante acudió a la habitación De La Hoya a despertarlo después de que no se presentara un tour por la fábrica y el exboxeador la empujó a su cama y la agredió sexualmente. La segunda ocasión que la mujer fue atacada por el empresario de 49 años fue cuando regresaron del viaje de México a Los Ángeles en la Casa De La Hoya, tras una cena a la que acudieron ejecutivos de Casa México. Esta no es la primera vez que De La Hoya es acusado de una agresión sexual. En 2019 se dio a conocer una demanda que otra mujer interpuso por ataques en el año 2017.